Música Hola que tal muy buenos días mi nombre es Carlos y el día de hoy vamos a hacer un recorrido al convento me acompañan Santiago Manso, Rafael Cuevar ellos son de Caballeros de Colón y nos van a explicar un poco sobre la historia de este lugar y sobre el recorrido que vamos a realizar muy bien pues bienvenidos a esta tercer caminata de la Ruta Cristera hoy nos acompañan pues una gran cantidad de personas podemos ver y pues es la tercera como les mencionaba que organiza este consejo de Caballeros de Colón 16.613 nos ubicamos en el monumento de Cristo Rey realmente uno de los monumentos más emblemáticos de Zaguayo más importantes no solamente por la pieza arquitectónica no solamente por la elaboración y todo el material con el que se hizo sino por el significado que tiene este lugar verdad este monumento pues siempre ha sido para Zaguayo un símbolo de victoria en el que se recuerdan los mártires que murieron durante esta persecución cristera que tanto ha marcado a Zaguayo sin duda alguna nos damos cita en este lugar porque como les decía es un sitio emblemático nos dirigimos al lugar denominado la Barranca del Convento un lugar donde se dice según la historia que nuestros antepasados pues era donde se refugiaban para poder escapar durante esta persecución en la tercera como les mencionaba cada vez vemos que se interesan más aguayenses y seguimos invitando a todos aquellos que deseen conocer este lugar pues para que nos sigan acompañando en las próximas caminatas que tendremos y pues que se sigan interesando prácticamente por la historia sin duda este lugar es un atractivo es un recurso turístico que queremos más que nada darle más relevancia queremos de alguna manera ver la forma de tener un acceso más rápido pero que sin duda alguna el día de hoy tenemos una gran respuesta de las personas que se han interesado por visitar este lugar nos seguimos invitando a que nos acompañen próximamente y a que nos sigan en nuestra página de caballeros de color el recorrido lo vamos a hacer en esta ocasión por todo lo que es la zona de las barrancas es muy poco lo que vamos a tocar de tierra simulando los caminos o las brechas que se utilizaban atrás tiempo atrás, perdón, por los cristeros entonces salimos aquí de Cristo Rey hacia la zona del rincón pero vamos hacia todas las barrancas hasta llegar a la mezcalera que también es un lugar ya muy emblemático aquí de Zaguayo ahí es donde se termina el camino y posteriormente vamos por todo borde de río hasta llegar a lo que es el convento en este trayecto pues vamos a encontrar diversas cuevas que se utilizaban en aquel entonces como refugios de los cristeros perseguidos en primer lugar hay que caminar con respeto hay que correr, hay que acercarnos estamos en las zonas barrancosas por eso hay que tener mucho cuidado con muchos niños ¡Gracias! 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 Bien pues aquí vamos, ya desayunamos, la carrera no grabe el desayuno, pero ustedes comprenden que estábamos un poco ocupados, llevamos, salimos 8 y media, son 10, 22, poquito más de dos horas aproximadamente, más menos, pero pues aquí les dejo las imágenes de todos los que vienen con nosotros, algunos cansados. Estamos ahorita en un lugar muy conocido en esta zona, en este recorrido, le conocen como las quesadillas, pero aquí venden también pajaretes, refresquitos, cerveza y es como un punto de reunión entre ciclistas, entre turistas, todo, 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 aquí se llena, ahorita está un poco vacío, voy a sacar un poco más, ahorita está un poco vacío, pero vale la pena venir hasta acá. A lo mejor en los otros videos no les habíamos explicado nada de esto, porque veníamos en bicicleta y a veces el tiempo no nos alcanza, pero hoy tenemos un poco más de tiempo, de este recorrido algunos vienen todavía, otros ya van ahí adelante, pero unos cuantos se están quedando aquí, no quieren perderse las quesadillas, ninguno. Nosotros por lo pronto vamos a seguir, son tantos los motivos para venir a estos lugares, aquí tenemos otras personas que ya están descansando, foto de las quesadillas, las típicas quesadillas, aquí están las quesadillas con su carne y queso muy muy sabroso, vale la pena venir hasta acá, a la barranca por las quesadillas, lo ven como muchos vienen hasta acá por ellos nada más, ahí están sacando los pajaretes, pero mucho antojo y mejor nos vamos porque si no no voy a llegar, llegamos nuestra caminata, este es uno de los tantos motivos por los que llegamos hasta aquí, y aparte los paisajes que tenemos, ahorita les voy a enseñar unos paisajes muy bonitos. Si vienen por estos rumbos, también hay pequeños oasis como este, que no dejan pasar oportunidades, tienditas, o como algunos dicen misceláneas de donde nos estén viendo, donde le venden de todo, de todo como en botica, desde refrescos, Powerade, patrociname por favor, también Cidralaga, de todos, fruta, pepino, de todo lo que se les antoje, aquí venden. Así que no duden en venir para acá, aquí tenemos abastecimientos, tenemos hermosos paisajes, en su tiempo hay fruta, algunas son huertas, otras están a pleno paso y pueden cortar algo de fruta. Bien, ya llegamos aquí al Moral, otros le dicen el añil, pero llegamos hasta nuestro destino, aquí estamos a llegar con Mino, cada que venimos aquí es casi indispensable venir a visitarlo, a probar el mezcal, a consumirlo sobre todo, no todo es gratis, él es muy amable con nosotros, pero hay que también consumir, vende queso de excelente calidad, unos pajaretes, si es más temprano, ahorita ya no alcanzamos, son 11.20 de la mañana. Así que pues amigos, aquí estamos con Mino, les manda saludos, también a los que están por allá en Estados Unidos, a todos los que nos siguen. Un saludo para todos los de la caminata, que tienen su muy gran y buena voluntad, en este buen día, a todos los que tengan muy buena y santa voluntad, en venir en esta caminata, porque no es tan fácil. Por fin llegamos, es la una de la tarde, salimos ocho y media aproximadamente del monumento Cristo Rey, ya estamos aquí en el lugar conocido como el convento, ahorita les voy a dejar con unas imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!